Hoy se cumple 20 años de la última tragedia política del Paraguay, el asesinato del vicepresidente de la República, el doctor Luis María Argaña. Yo por entonces era senador y nos impactó a todos, algo que de alguna manera ya sabíamos que iba a suceder, pero como suele pasar en las tragedias políticas, uno no cree hasta que ella sucede. Y cuando sucedió, la conmoción fue brutal y la consecuencia política también dramática. La caída del presidente Cuba, el llamado marzo paraguayo, el intento de un gobierno de unidad nacional que no pudo cuajar por la pobreza intelectual y la mezquindad espiritual de los miembros de la llamada clase política. El doctor Luis María Argaña fue profesor mío, obviamente yo era opositor, yo no era su amigo. Inclusive no me permitió tener matrícula porque fui procesado por la ley 209.294. Fui su alumno favorito en la asignatura de quiebras. Después se convirtió en mi amigo, como suele pasar en política. Extraños compañeros de viaje y un par de días antes de su muerte hacíamos cálculos para el juicio político y él hablaba de un gabinete de unidad nacional. Por eso se intentó ese gobierno de unidad nacional después de su muerte. La lección que deja Luis María Argaña, que es importante el partido político, el partido político con ilustración, con preparación, con entrenamiento para hombres de Estado, como lo fue él, educado en el partido, fuera del partido, pero siempre para el partido republicano. Y otra gran lección del doctor Luis María Argaña. Ningún líder puede llegar a ser tal si carece de ilustración, pero la ilustración no es suficiente. Lo importante es la conexión con la gente. Él era ilustrado, se conectaba con la gente, cometió la imprudencia de amenazar a los poderes fácticos y ellos lo mataron.